Gracias por ver el video Gracias por ver el video Solo tu gracia revivió todo mi ser Es por tu amor que cantó Es por tu perdón que alabó Anhelo estar contigo por siempre amándote Tú eres mi canción Melodías de amor Tú compones mi voz Me pides con tu corazón Es por tu amor que cantó Es por tu perdón que alabó Anhelo estar contigo por siempre amándote Es por tu amor que cantó Es por tu perdón que alabó Anhelo estar contigo por siempre amándote Tú eres mi canción No. Lili. God damn.